La Iglesia Unach La Iglesia Unach Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros queremos conocer quizá un modelo, un ideal de iglesia, buscamos en la palabra de Dios qué es lo que Dios desea para su iglesia, cuáles son los rasgos más deseables para el Señor que deben reproducirse en su pueblo. Y quizá el libro de Hechos de los Apóstoles tiene la descripción más completa de una iglesia extraordinaria, una iglesia que crece, que se fortalece, que cumple el propósito del Señor lleno del Espíritu Santo. Así que yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Voy a leer este versículo y luego vamos a ponernos un poquito en contexto para comprender mejor el mensaje de esta hora. Dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Era una época de milagros. Era una época de conversiones extraordinarias. De hecho, el capítulo 9 describe la conversión del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso, que camino a Damasco se encontró con el Señor. Y ese encuentro dramático lo llevó a un cambio en su vida. Dios obró un milagro en el corazón de este hombre que era un perseguidor, quizá el peor enemigo de la iglesia cristiana en ese momento. Después de algunos días en Damasco, este hombre fue bautizado y comenzó a predicar a Jesucristo. Eso tuvo una respuesta inmediata en los judíos que habitaban en esa ciudad en Damasco y comenzaron a procurar matar a Saulo. Tanto, dice el relato bíblico, que tomaron la decisión de no comer un bocado ni beber agua siquiera hasta no matar a Saulo. El Señor liberó a Saulo de las garras de estos enemigos que él se había ganado gratuitamente y huyó de noche desde la ciudad y se fue a Jerusalén. Dice el texto bíblico que él procuraba ver a los discípulos en Jerusalén, pero los discípulos no le tenían confianza. Hace algunas semanas atrás era el peor perseguidor de la iglesia, había llevado a las personas a la muerte, a muchos fieles, y ahora aparece allí diciendo que él es un discípulo de Cristo. No es fácil creer esa historia, así que algunos sospechaban. Sin embargo, dice también el relato bíblico, allí en el verso 27, que un discípulo también del Señor, llamado Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Finalmente, los discípulos en Jerusalén creyeron la historia de Saulo y dice que estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y se activó un ministerio allí en Jerusalén con este nuevo discípulo. Sin embargo, al igual que había ocurrido en Damasco, se levantaron opositores de la obra de Saulo, algunos que veían en Saulo un hombre peligroso, alguien que había sido defensor de la religión judía, pero ahora era un detractor, alguien que se había unido al camino de los cristianos. Entonces, esa oposición generó algunos conflictos para los cristianos en Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén se dieron cuenta que no era tan bueno en ese momento contar con la presencia de Saulo. Así que lo llamaron con mucho amor y le dijeron, Saulo, no es bueno que en este momento tú estés acá. Lo mandaron a Cesarea y en Cesarea se le dieron indicaciones para cumplir una nueva misión, volviendo a Tarso, de donde él procedía, y comenzó así una ruta de evangelización, una ruta misionera, este nuevo discípulo del Señor. Esas circunstancias fueron favorables para la iglesia cristiana en Jerusalén y allí entonces, en ese contexto, viene el versículo que acabamos de leer. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. La evidencia textual se inclina por describir a la iglesia en general, no a referirse a algunas iglesias en particular, sino que la iglesia en general en esa época, todas las iglesias se caracterizaban de la manera en que está descrito en el verso 31. Y aquí yo quiero entonces detenerme en algunos aspectos. Uno, era la situación en la cual la iglesia se desenvolvía y también algunas características distintivas de la iglesia de ese tiempo que son para nosotros un modelo, es decir, características deseables para nosotros. Siempre hemos aspirado, creo yo, de tener una iglesia ideal, una iglesia modelo, una iglesia que cumpla con los rasgos principales de una iglesia saludable. Y yo creo que a partir de lo que vamos a estudiar, podemos llegar a una comprensión de lo que el Señor desea para nosotros y particularmente para la iglesia, un H. La primera palabra que queremos analizar es, o la primera expresión es que tenían paz. Las iglesias tenían paz. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias la iglesia o la oposición y las persecuciones habían disminuido porque los judíos estaban atendiendo otros asuntos que se estaban dando, algunos conflictos con el imperio romano, con el emperador de la época. Entonces se olvidaron un poquito de los cristianos, los dejaron tranquilos por algún tiempo. Así que eso es bueno, un respiro para la iglesia cristiana. Tenían paz, no había conflictos, persecución, no había grandes problemas para la iglesia. Y estando en esa condición, entonces la iglesia pudo progresar. Eso por un lado. Pero yo creo que el hecho de que la iglesia tuviese paz en ese tiempo no solo involucraba que no había conflictos externos, sino que había también una calidad de relacionamiento entre los cristianos. Que las iglesias de esa época tuviesen paz involucra que ellos podían resolver sus problemas, podían enfrentar sus conflictos de buena forma, administrar esos conflictos en base a los principios del Evangelio y llegar a buenas soluciones y encontrar paz. Porque entendemos nosotros que la paz no es la ausencia de problemas o conflictos. En medio de la iglesia cristiana hubo también conflictos y problemas entre hermanos. Algunos de esos problemas, por solo mencionar como ejemplo uno de ellos, cuando los líderes se olvidaron de atender con la porción diaria a las viudas de origen gentil. La iglesia se dividió. Sin embargo, ellos, a partir de ese conflicto, buscaron caminos en amor, en paciencia y bajo la dirección del Espíritu Santo para poder solucionar ese problema. Finalmente, Dios bendijo a la iglesia con un nuevo ministerio, el ministerio del diaconado. Es decir, las iglesias de esa época tenían paz, claro, por la circunstancia que ya explicamos, de que no había persecuciones por algún tiempo. Sin embargo, también ellos gozaban de paz, porque la paz no es la ausencia de conflictos, sino un estado del alma de completa seguridad y confianza en Dios, en donde la hermandad, los miembros de esa comunidad, se entendían, se perdonaban, arreglaban sus problemas y encontraban la paz. Bueno, habiendo esas circunstancias externas e internas, dice el texto bíblico que la iglesia progresaba. Ahora, dice así, eran edificadas. No está hablando de la construcción de capillas, sí, está hablando del desarrollo de la iglesia. Una iglesia que cada vez era más fuerte, una iglesia que era cada vez más unida, una iglesia que tenía una fe más madura, una iglesia que elaboraba planes misioneros cada vez más perfeccionados, ¿no? Una iglesia que era edificada, cada vez mejor. Subiendo escalón tras escalón, acercándose al ideal de Dios. ¡Qué maravilloso! Una iglesia que nunca para. Pero qué triste es cuando una iglesia se mantiene siempre igual. No hay cambio alguno. No hay barreras que la limitan y no logra superar esas barreras y se mantiene siempre igual. No hay más unidad, no hay más madurez espiritual, no hay más crecimiento, no hay más amor, etc. El ideal que nosotros tenemos que buscar es el que está descrito aquí. Habiendo paz, no como la que el mundo da, sino como la que Cristo da. Habiendo entendimiento en la iglesia, habiendo ciertas condiciones también externas que permiten el desarrollo normal de la iglesia, la iglesia debe crecer desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la madurez. Qué interesante, una iglesia que es edificada. Pero algo más. Dice que estas iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Cuál era la clave entonces para ese crecimiento espiritual, para ese fortalecimiento, para esa prosperidad de la iglesia? El andar en el temor del Señor. Nosotros entendemos que la palabra temor, que no es tan utilizada en el Nuevo Testamento, que es bastante utilizada así en el Antiguo Testamento, no se refiere a tenerle miedo a Dios. Lo último que Dios quiere es que sus hijos y su iglesia le tengan miedo, que huyan de Dios. El pecado produce el miedo hacia Dios. Es por eso que Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de Dios. El temor no significa tenerle miedo a Dios. Eso lo sabemos nosotros. El temor es una respuesta de admiración ante el gran amor, el poder y la grandeza de Dios. Tiene que ver con el amor reverente hacia el Señor. En otras palabras, esta iglesia era una iglesia que amaba, reverenciaba y obedecía al Señor. Siempre estaban preocupados de cumplir la voluntad de Dios. Cuando iban a tomar una decisión para implementar un nuevo proyecto misionero, la iglesia oraba, la iglesia ayunaba, la iglesia estudiaba la palabra, la iglesia se ponía de acuerdo, la iglesia esperaba que el Espíritu Santo les indicara qué es lo que debían hacer. Eso es caminar en el temor del Señor. Cuando ellos tenían que hacer una inversión, a lo mejor construir un edificio, hacer alguna mejora en la iglesia, ellos se unían en oración, ellos se preparaban espiritualmente para que así los corazones estuviesen dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Las mentes iluminadas por el Espíritu. Queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan en esta hora, andar en el temor del Señor significa que en cada o ante cada decisión consultamos a Dios, buscamos su presencia, nos humillamos ante Él, asumimos que no somos lo suficientemente sabios ni lo suficientemente experimentados como para no errar, sino que siempre como seres humanos estamos sujetos al error. Por tanto, necesitamos, requerimos de recurrir a la fuente de sabiduría y poder del cielo. Andar en el temor del Señor abre las puertas para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia, para la maduración del pueblo de Dios. Sin embargo, el texto dice algunas cosas más. Además de que eran edificadas estas iglesias andando en el temor del Señor, allí estaba la clave, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay otra palabra muy interesante. Dice que las iglesias se acrecentaban o se multiplicaban, dicen otras versiones. Es decir, bueno, crecían, ahora se refiere a que crecían en número, crecían en los aspectos más visibles, más concretos. Se multiplicaban los miembros, se multiplicaban las congregaciones, se llenaba la capilla, había que construir otra capilla más y había que abrir obra en otro lugar y así. La iglesia se acrecentaba, se multiplicaba la iglesia. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando la iglesia crece, muchas personas aceptan a Cristo, la iglesia no está vacía, nuestros cultos son fervorosos y luego se acaban los espacios en las bancas o en las sillas y entonces tenemos que ir y abrir un nuevo lugar de evangelización. Eso es maravilloso y eso caracterizaba a la iglesia de esa época. Qué lindo, ¿no? Qué ganas de imitar eso, de tener esa misma experiencia. Sin embargo, lo importante es que esta iglesia no estaba concentrada en los números que pueden indicar el crecimiento visible. Nosotros a veces podemos engañarnos con eso. El concepto de crecimiento en la palabra de Dios, en el contexto de la iglesia, no es sólo los números, que a veces son muy buenos tenerlos, esa lectura del crecimiento es muy importante. Pero lo que no hay que olvidar, de que el verdadero crecimiento de la iglesia, en la palabra de Dios, se basa en el crecimiento personal de los miembros de la iglesia. En otras palabras, cuando el miembro crece en comunión con Dios, cuando el miembro crece en fe, en la mayordomía, cuando el miembro crece en el compromiso misionero, cuando el miembro crece en amor y en unidad con los hermanos, entonces la iglesia, por consecuencia natural, crece. Si nosotros nos saltamos ese paso y queremos hacer crecer la iglesia sin que el miembro particular, que es la célula que forma parte del órgano viviente, que es la iglesia, entonces el crecimiento no va a ser real, va a ser circunstancial, va a ser algo que podemos mostrar, pero que tiene un efecto de corto plazo. Si queremos un crecimiento duradero para la iglesia, necesitamos procurar el crecimiento de cada uno de sus miembros, de cada una de las personas que son parte de este cuerpo, de este organismo vivo, que es la iglesia. Y termina diciendo el texto que este crecimiento, esta multiplicación de la iglesia, esta prosperidad en número de iglesias y de miembros era producido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Nuestra única garantía de un crecimiento duradero y verdadero de la iglesia es cuando el Espíritu Santo está detrás de todas las acciones que nos llevan al crecimiento. Todo proyecto, todo esfuerzo, todo plan que implementamos enfocados en el crecimiento de la iglesia y en el cumplimiento de la misión debe estar soportado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está detrás de todas esas acciones, de todas las motivaciones y de todos los proyectos, entonces hay verdadero crecimiento para la iglesia, crecimiento espiritual, crecimiento integral. Una iglesia que es edificada, es decir, cada vez más madura, cada vez más sólida, cada vez más unida, con más amor, con más compromiso, pero también una iglesia que caminando en el temor del Señor y guiada por el Espíritu Santo, fortalecida por el Espíritu Santo, crece numéricamente, se expande para llenarlo todo y finalmente llevar la luz del Evangelio a todo el mundo. Queridos hermanos, que nuestro corazón pueda ser atraído por estas características de la iglesia apostólica, esa iglesia que para nosotros es un modelo a seguir, que la iglesia UNACH y que la iglesia adventista en todas partes pueda realmente disfrutar de paz. No sólo porque hay buenas circunstancias como para predicar el Evangelio, ahora estamos un poquito complicados, pero hay mil formas de seguir predicando el Evangelio. Nadie nos prohíbe, así que hay paz. Pero cuando la iglesia también sabe resolver sus problemas, sus conflictos, se pone de acuerdo, busca en oración a Dios para estar en sintonía los unos con los otros, disfruta de paz y eso es propicio para el crecimiento de la iglesia. Cuando cada uno de nosotros busca cumplir la voluntad de Dios y andar en el temor del Señor, en la vida personal, familiar y en la vida corporativa de la iglesia, cuando cada uno de nosotros, además procura al Espíritu Santo, entonces el resultado natural va a ser una iglesia pujante, una iglesia creciente, una iglesia que se multiplica, una iglesia que se prepara para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Que se cumpla en este tiempo en nuestra iglesia esta misma condición. Yo quisiera orar en este momento y pedir al cielo, pedir al Señor que envíe su Espíritu Santo para que Él realmente guíe nuestra iglesia, guíe nuestras vidas, nos infunda aliento, sabiduría y fuerza para que, al igual que la iglesia de ese tiempo que se caracterizaba por estos rasgos tan lindos, nuestra propia iglesia también se caracterice de la misma manera y tenga la misma fuerza, el mismo poder en este tiempo porque queremos ver pronto a Jesús venir en las nubes de los cielos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre porque en tu palabra encontramos luz abundante para guiar nuestra vida y para guiarnos, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo en este tiempo. Padre bendito, queremos aprovechar toda circunstancia para avanzar con la predicación del Evangelio. queremos aprender, Señor, cada día un poco más y madurar y crecer para ti. Queremos, Señor, que tú tomes cada una de nuestras vidas y la vida toda de la iglesia pueda prosperar impulsada, guiada, fortalecida por el Espíritu Santo porque no hay otro medio, no hay otra forma de preparar un pueblo para encontrarse contigo y ver pronto a Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Te pido por cada uno de los hermanos que está siguiendo esta transmisión para que este anhelo pueda unirnos y así como iglesia también podamos tener una experiencia como la iglesia apostólica pero en este tiempo mientras esperamos regresar a Jesús por segunda vez. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que pudieras ver más allá de las apariencias más allá de todo lo que alguna vez no dijo que vienes. No dijo que vienes a tu salvador Córdoba, ¿sabes? Te dan la oportunidad me besó y me convenza Maravilla, Señor Muchas veces yo intento Y verle a tu corazón Que aún no es Con tierra grande y llana De desconocerle Que te atrase Los cielos de tu corazón De mi Dios Y ahora que tengo tu atención Quedarás contigo mis ganas Y esta es la mejor opción Y verle a tu corazón Ven a conocer a Dios Muchas veces yo intento Ven a conocer a Dios 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 Ven a conocer a Dios